La Palabra del Señor Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud Yo mismo Pablo les digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada Les vuelvo a insistir, todos los que se circuncidan están obligados a observar íntegramente la ley Si ustedes buscan la justicia por medio de la ley, han roto con Cristo y quedan fuera del dominio de la gracia Porque a nosotros el Espíritu nos hace esperar por la fe los bienes de la justicia Queridos amigos, Pablo está insistiendo Esta maña jendú, esta maña lea, lleva a maíz de la maíz de Pablo, en ñandé sobre la fe Sobre la adhesión personal a Jesucristo En ñandé entonces indica tú y la llabotas simplemente por la ley En ñandé la ejemplo, y por ñandé una definición clara y sincera Dice, si ustedes simplemente se circuncidan, se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada ¿Pero en qué sentido? Porque Cristo viene verdaderamente a cambiar el corazón, la mente. No es, queridos hermanos, que simplemente nosotros tenemos que estar mirando la ley. Hasta ahí puedo, hasta ahí no puedo añadir a Tendegina, Daya Yoahui, Pagina, con respecto a la ley. Pablo insiste, incluso dice luego que la ley está bien, te sirve, pero como muletas. Cuando uno está convencido y está adherido a Jesucristo, no ya como ayoila y bahía. Ojecata, 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 y eso es lo que nos está diciendo hoy Pablo. Pablo nos invita a cada uno de nosotros a adherirnos totalmente a Jesucristo. Y no simplemente adherirnos a unas leyes que después pueden ser leyes muertas. Es lo que muchas veces sucede con nosotros. Pero después, queridos hermanos, es justamente lo que Pablo está diciendo, letra muerta. No nos comprometemos con nada, es decir, no estamos viviendo de acuerdo a esa fe, esa adhesión total a Jesucristo. ¿Me entendés, mamá? Vivir según la ley es simplemente vivir de acuerdo a cumplimientos. Y sin embargo, el Señor nos dice, la adhesión total a Jesucristo es una vida auténtica que te sale del corazón y que lo pones en práctica en tu familia, en tu comunidad, con tus hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.